El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, negó que estuviera a punto de dimitir por roces con altos funcionarios de la Casa Blanca, entre ellos el presidente Donald Trump. Tillerson aclaró que el vicepresidente estadounidense Mike Pence nunca ha tenido que persuadirlo de seguir en el cargo porque nunca ha considerado abandonarlo. La información que en un principio fue difundida por NBC News generó el rechazo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en su cuenta de Twitter dijo que el medio debe presentar una disculpa al país. La polémica surgió luego de que NBC revelara que Tillerson manifestó públicamente su descontento y diferencias con el mandatario, hasta el punto de llamarlo idiota. En la Audiencia de Diputación de Cargos contra el Fiscal Anticorrupción Daniel Díaz, la Fiscalía aseguró que el funcionario recibió el pago de 300 millones de pesos para frenar la investigación por el llamado cartel de la hemofilia. Cientos de estudiantes marcharon por las calles de las principales ciudades del país para pedir un aumento en el presupuesto para el sector educativo. En Bogotá, la marcha llegó al Ministerio de Educación, donde los representantes de varias universidades públicas sostienen un encuentro con la ministra Janet Yihad, a quien le plantean sus preocupaciones por el tema económico. Ampliación de estas noticias en nuestra emisión central a las 9 de la noche.